¡Suscríbete! 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 de Lambayeque, en Pátapo y en la provincia también de Chiclayo que hemos ya coordinado y así vamos a ir trabajando en articulación con los gobiernos locales Además carnés para construcción civil Definitivamente esto es parte también de los servicios que damos, nuestro gobernador ha incidido mucho a la fecha hemos dado 7.624 carnés de construcción civil otorgados a la población de los diferentes distritos que le va a servir justamente a la población, no solamente que trabaje en construcción civil en la región sino a nivel del país, hemos dado también nuestras oficinas han dado más de 1.075 liquidaciones de trabajadores en la actividad privada hemos contribuido a ganar 54 procesos judiciales a favor del trabajador como también nuestra oficina ha dado 521 conciliaciones laborales, 910 servicios de patrocinio gratuito y también cerca de 2.000 orientaciones legales gratuitas justamente en el marco de que los servicios estén más cerca a la población Muchas gracias Segundo Seña, gerente regional de trabajo ante las últimas novedades que brinda este sector para los jóvenes y personas con discapacidad aquí en nuestra región Esta es la información que tenemos desde Chiclayo Retornamos a Estudios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.